...las voces de la radio. Sí, genial. Espero que no aparezca nadie más porque nosotros tenemos la exclusividad. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la azotea. Siempre habrá voces nuevas. Aquí comienza Pisando Línea. Todo el básquet de marplatense y la actuación de los equipos de la ciudad en los torneos regionales. Pisando Línea hasta las 20 por FM de la Azotea. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco más su cuerda de humanidad. ¡Van a volar! ¡Van a volar! Buenas tardes para todos. 19.05 estamos comenzando el programa de hoy, día miércoles. Pisando Línea por la 88.7 Radio de la Azotea. Hoy, bueno, como siempre hablando de básquet, tenemos ya en el piso a dos de los protagonistas del Club Unión. Uno, los hermanos Espínola, que uno es entrenador del club, de las divisiones inferiores, y otro jugador de la Liga Junior. Vamos a estar hablando con ellos enseguida después de la pausa, comenzando con el desarrollo para que nos cuenten cómo está hoy el club y las actividades y la categoría Liga, en la Liga Junior. Vamos a estar hablando de Quilmes, gran triunfo del equipo tricolor, ganándole a Sport Club y quedándose con la punta del TNA. Peñarol que juega mañana. Hay partido de reprogramación hoy de Liga Nacional con Lanús y Libertad. También vamos a estar hablando de eso. Tenemos mucha información, el 3x3, el torneo de básquet de 3x3 que organiza la CAB. Y le voy a dar, antes que nada, la bienvenida a Eduardo Farías. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hablaremos de la Liga Junior también. De la Liga Junior. Tenemos los grupos, ya tenemos los grupos. Vamos a dar toda la información. También Sporting que se prepara. Vamos a hablar de Leandro Ramela, el técnico de Quilmes. Y de Peñarol, decíamos. También información de la Maxi Liga, que se van preparando los equipos. Está todo listo. Está todo listo, comienza el 20, el torneo de la Maxi Liga. Vamos a ver qué pasa con el torneo que organiza la AMB. Pero bueno, vamos a estar con todos estos temas. Vamos a ir a una tanda. Y ya empezamos a hablar con los hermanos Espíndola de la actualidad de Unión. También tenemos que hoy en la AMB hay una asamblea. Hay una asamblea. En la cual se resolverán muchos temas importantísimos. Sí, de lo que se va a tratar en la asamblea principalmente es la registración de los jugadores en el sistema de la FIBA. Seguro obligatorio establecido por la CAB. Y ahí se va a tocar justamente lo que estábamos anticipando, el avance de la implementación de la negociación de la Maxi Liga en la AMB. Exacto. Todo esto se va a tratar hoy en la asamblea con el presidente Pablo Huerta a la cabeza. Aparte se va a tratar también algunas modificaciones que se quieren hacer al estatuto y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso se va a tratar hoy en la AMB. Hoy a partir de las 20 hay asamblea en la AMB. Bien, ya vamos a estar tratando todos estos temas. Vamos a una tanda y enseguida comenzamos con el programa y los hermanos Espíndola hablando de Unión de Mar del Plata. Pisando línea, el básquet marplatense y los equipos de la ciudad en los torneos regionales. Hasta las 20 por FM de la Azotea. De la Azotea. 88.7 Otra Comunicación Comienzo Espacio Publicitario Ferretería Coromar La ferretería de Mar del Plata Todas las tarjetas de crédito solicite presupuesto San Martín 4242 474-1689 Fiambrería y panadería El Tano Boulevard Marítimo 2741 El Tano Atendido por la gringa Electrotécnica Todo para el electricista Abrida Peralta Ramos Y la 35 Barrio Martillo Hola, ¿qué necesitas? Polirubro Librería Fotocopias Córdoba 4512 Frente al Hospital de la Comunidad Macrofer Paseo Ferretero Herramientas eléctricas y de explosión Pinturería Jardinería Electricidad Artículos de construcción Macrofer Luro Esquina Malvinas Palbel Cuchillería artesanal Ventas por mayor y menor Regalos empresariales Belgrano 3865 492-3027 Y también Rivadavia 2680 Local 35 Galería Rivadavia La sede Resto Bar Café Peña 2950 Club San Lorenzo Bebidos o reservas Llamar al 472-3305 Para disfrutar 23 variedades de pizza También comidas a la carta Lunes y martes Pizza libre Viernes y sábados 2x1 en Tragos Desde las 23 hasta las 2 La sede Resto Bar Café Adolfo Albornoz Podo Deportólogo Capacidad y experiencia Especialidad en Podología para el Deporte Jefe del Servicio de Podología De los Juegos Deportivos Panamericanos Del 95 Solicite turnos Al 154-21-2880 O en Ascuénaga 2588 Departamento 103 Ambo Taller Todo lo necesario Para el tablero de su auto Limpia para brisas Reparación y venta Ambo Taller Juncal 1858 478-6820 A raíz hermanos Todo para el automotor Avenida Fortunato De la Plaza Casi Talcahuano Escuela de Básquet Del Club Atlético Kimberley Clases para chicos De 3 a 13 años Lunes a sábado De 9 a 21 Club Atlético Kimberley Club Teléfonos Flores Velo Acosta 6850 470-2577 Club Teléfonos Escuela de Básquet Del Club Unión 9 de Julio 3.749 473-2191 Lavadero MyTag Arenales 2.220 Atención personalizada De 8 a 21 horas Servicio de ballet Tu ropa limpita Y perfumada Nombrando a FM De la Azotea Hacemos descuentos especiales Lavadero MyTag Me da gusto decir que la 88-7 Está acá En Las Lajas Para mí es un gran gusto FM de la Azotea En Las Lajas Mármol 846 Quisiera que la radio Llegará hasta Jujuy Te interesa tu imagen Peinados Rosal Extensiones Depilación Camilla terapéutica Manicuría Y belleza de pies Peinados Rosal Especialidad en colorimetría Te invitamos a acercarte Para conocernos Corrientes 2442 Turnos Al 493 1448 Peinados Rosal 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the car So come on Let's ride to the liquor store I run the corner The boys say they want some gin and juice Volvamos a lo nuestro Fin de espacio publicitario Y la azotea 88 7 Otra comunicación Participa con nosotros en Pisando Línea Pisando Línea Pisando Línea Arroba gmail.com Facebook Pisando Línea Twitter Arroba Pisando Línea Nuestro blog Pisando Línea Punto Wordpress Punto com Llámanos a Pisando Línea 471 4805 Por los pasillos van En fila india van La niebla siempre Que no me encantó sin volar El mono lleva un puñal Que una nariz va a chorrear Seguimos acá con Pisando Línea Por la 88.7 Y como habíamos contado Estamos con los hermanos Espínola Le damos la bienvenida Agustín y Afefo Buenas tardes ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes Bueno Vamos a empezar con Agustín Entrenador del club Agustín Me gustaría que cuentes Ya que estás ahí Bien metido En la centraña del club ¿Cómo están las instituciones Después del granizo? ¿Con qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo ves? Si se van a poder jugar ¿Dónde están entrenando? Bien En principio Buenas tardes nuevamente Y Si el club Con el tema del granizo Bueno Sufrió la La pérdida En la totalidad De chapas del techo Si bien Tiene una parte de techo Que no es de chapa La parte Que cubre el medio Si lo es Y bueno El granizo Afectó a toda la chapa Y eso provocó Que el piso Se moje En un principio Lo que se hizo Por el momento Fue Cubrir el techo Pero bueno Reemplazaron las chapas Reemplazamos las chapas Eso ya se terminó El otro día Ayer creo que fue Que terminó Y Bueno Lo que Lo que provocó esto Fue que El piso De la cancha Dos Mayormente Se levante El de la cancha uno Bueno Alguna Alguna cosa tuvo Pero dentro de todo Zafas Todo recuperable Está recuperable La cancha dos La van a recuperar La cancha dos Si está Yo la veo muy levantada Está muy levantada Tiene algunas Algunas lomas Por así decirlo Pero bueno Ya a partir del lunes Comienza Comienza Se comienza a trabajar Por la cancha Para obviamente Recuperarla Y volver a la actividad normal Como veníamos haciéndolo El año pasado Y arriba trabajan ¿Quiénes trabajan arriba? Arriba no hay nadie trabajando Ahora No, no digo Las divisiones Que trabajan arriba Sí, no Todas las categorías Menos cadetes y juveniles A Todas las categorías Pasan por las dos canchas Pero sí En su mayoría El minibas que trabaja En la cancha de arriba Que es Quizás el lugar Del trabajo del mini ¿No? Y hoy en día ¿Cómo están manejándose Con el tema De los entrenamientos De los chicos? Los entrenamientos Por esta semana Y la semana que viene Seguramente también Sujetos a alguna modificación Se están haciendo todos En cancha 1 Los mini y los pre mini Están entrenando juntos Bueno, los martes Los jueves y los sábados Los juveniles Venían entrenando Normal Con los mismos horarios Los cadetes también Los infantiles sí Son tres categorías A, B y C Están entrenando juntos Por el momento Se está buscando Alguna cancha alternativa Para poder entrenar Y que puedan entrenar Solo las categorías Porque si bien son Categorías que llevan El mismo nombre Tienen diferencia de edad Y diferencia de juego ¿No? Y la más cerca que tenés Es Malvinas Malvinas Hoy Peñarol creo que No lo está usando Vía Malvinas ¿Puedes decir El Domingo Robles? No La parte de arriba No El gimnasio de Malvinas Ah, no No, no No lo está entrenando más No lo está usando más Bueno, eso El club está Está en una tratativa También Económicamente El club No está en su mejor momento Bueno Con esto de la chapa Lamentablemente Tuvo que ponerse Mucha plata ahí En ese arreglo Y ahora ¿Tuvo ayuda De alguien Generoso Que se haya acercado Al club? Sí, generoso Es la familia Unión Me parece que En ese sentido El club es una familia La familia del club Está siempre Y bueno Ayudaron todos A sacar el agua A hacer lo que había que hacer Obviamente El tema económico Quizá no pasa Tanto por la familia Si bien que cumpla Con la cuota Pero sí Estamos esperando Que llegue Esta subvención De la municipalidad Pero Por ahora Está todo Haciéndose ¿No? Sí Está en tratativo En cuanto En cuanto al dinero El club Usó el dinero La mayoría En el tema del techo Si bien hay una parte Que todavía no se compró Que es la parte del frente De chapa también Que eso se necesita Por si hay alguna Lluvia con viento El agua puede entrar también Bueno Y también Arreglar la cancha Que es lo importante Entonces También se genera Un poco una contradicción En alquilar un gimnasio aparte Cuando se necesita También el dinero Para arreglar la cancha Buen trenaz ¿A qué divisiones? Yo estoy Más metido En el mini básquet Por ahora Tengo Estoy con Los no federados De cebollitas Tengo la tira De mini Que es pre mini A Y mini A Los sub 13 primer año Que serían Los sub 13 B Por ahora Tengo cadetes Hasta que vuelva Ezequiel Que es el entrenador De la categoría Y la primera vez Estoy teniendo Bien Y además Jugás en el club No, no juego No jugás Desde que dirijo La primera No juego Bien El que si juega Este año Pero el año pasado Jugaste El año pasado Jugó el preparación Y el oficial lo dirigí Algo una 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 contradicción ¿Y cómo lo tomaron Eso Tus compañeros Que hayas sido compañero Y después Dando órdenes Bien Lo más raro Era para mí Quizá El compartir la cancha Con mis amigos Que son Lo primero Antes de ser Mis jugadores Quizá Por decirlo de alguna manera Son mis amigos Y bueno Dentro de ese De ese plantel Está mi hermano mayor En este caso Que es Matías Que bueno Que por ahí Eso fue lo más Lo más raro Dirigir a mi hermano mayor ¿No? Me imagino Que fue en casa Sí En casa Las que habrá habido ahí Las que hay todavía Las que hay Muy bien Bueno y estamos con El menor El menor Con Fefo Que es el base Del equipo de Liga Junior Fefo ¿Cómo va? Buenas tardes Bueno Fefo ¿Cómo está el equipo? ¿Están entrenando Para el torneo que se viene? Sí Estamos entrenando Bastante Estamos entrenando duro La verdad Somos un grupo unido La mayoría Primer año Yo bueno Yo soy segundo año Más uno o dos chicos más Pero la camada La mayoría Son primero Bien La verdad Que estamos contentos Estamos Para nosotros En buen nivel Y la verdad Esperamos que nos vaya bien ¿Hay algún objetivo? No hay ningún objetivo Todavía Como para Para ver Para qué apunta El club hoy No La verdad Los objetivos Siempre es ganar Tratar de De salir adelante De ganar No sé Lo que Lo que se pueda Eso Se verá con el tiempo Y Y eso Por ahora Bien Claro El gallego Es el entrenador Claro Paz El gallego De paz Norberto de paz Bien Este El grupo Que le ha tocado La verdad Que bastante Bastante Jodidito Eduardo Te parece Que vemos Directamente Damos Los grupos De cuando Empieza el torneo El torneo Comenzará el fin de semana Del 16 y el 17 de marzo Al igual que El preparación 2013 de básquet Organizado por la AMB Los representantes De la ciudad Serán El Eisten Kimberley Peñarol Quilmes Y Unión Se sortearon los grupos Y quedaron conformados De la siguiente manera El grupo A Peñarol Quilmes De Mar del Plata Bahiense del Norte Estudiante Olavarría Y el club de pelotas De Tres Arroyos El grupo de la muerte Sería Ese es el grupo de la muerte Si por supuesto Sin duda Bien bueno Entonces que Unión Cuatro equipos candidatos Cuatro equipos candidatos El mismo grupo El grupo B El IAE Independiente de Tandil Liniar de Bahía Blanca Pueblo Nuevo de la Barría Y Argentino de Tres Arroyos Y el grupo de Unión Justamente El equipo de Nueve de Julio De la calle Nueve de Julio Kimberley de Mar del Plata Independiente de Bahía Blanca Y el Nacional de Bahía Blanca Y Quilmes de Tres Arroyos En la primera instancia Clasifican a los play-offs De la zona sur Los primeros dos De cada grupo Y los dos mejores terceros ¿Cómo están ahí? Están seguramente Para clasificar Por lo menos En la primera instancia Ojalá La verdad que sí Tenemos confianza Vamos a darle duro Y tratar de pasar Esperemos que se vea ¿Hicieron una buena pretemporada? Sí, hubo pretemporada Con un preparador físico Ajeno 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 al club Ajeno al básquet Que tendría que ser Ah, bien Pero sí, la verdad Estuvo muy buena Dura Y... ¿Lo hicieron siempre en el club O salieron así? En el club Plaza Playa Bastante Bastante Moyo Bastante arenita Claro, también Y ahora ya están con el tema Solamente aro Básquet Básquet Solo básquet Bien ¿Vos te acordás El nombre de tus compañeros Que están en el plantel? Sí, sí Está, bueno De base Está Santi Giaconi Que es cadete todavía Y después Está Julián Perot Que puede ser También posible escolta Después estoy yo De base De escolta Sebastián Alix ¿Varón? Varón Escolta Lero Grande Como dínes ¿Qué más? Está de grande Agustín Sequeira Facundo Boicoa José Aguilar ¿Qué me falta? ¿El ayudante técnico? Ayudante técnico Lo tenemos al lado Me parece Por el momento Hasta que vuelva Ezequiel Parece que Que voy yo Lo que se necesite ¿Ezequiel vuelve De allá? Ezequiel vuelve Sí Vuelve de Chaco Estaba en Chaco En el TNA De asistente técnico De este chico De Jero De Jero Y vuelve para Para las categorías Formativas de uno Bien Fefo Como jugador La idea tuya Es en algún momento Seguir progresando Ves que Estás hasta acá Jugar a nivel local O la idea Me imagino Que las ganas Como que habéis jugado De básquet Yo con 33 años Sigo pensando Que puedo jugar No puedo jugar Ni en la plaza Pero Uno creo que Siendo joven Tiene la aspiración De llegar A un club A una liga Un poquito más importante Y ir creciendo a futuro ¿Cómo lo ves? ¿Tenés esa expectativa? Sí Estaría buenísimo La verdad La expectativa está Lamentablemente No puedo abocar Mi tiempo Solo en el básquet Tengo que Tengo que estudiar Tengo que trabajar Como todos Me parece Pero sí La verdad Que estaría bueno Poder Poder dedicarse A lo que más me gusta La verdad Bien Siendo las 19.25 Vamos a La segunda tanda Y volvemos Con los chicos Y más información Acá en Pisando Línea Hasta las 20 Por FM De la Azotea Estamos pisando Línea 471-4805 De la Azotea 88-7 Otra comunicación Comienzo Espacio publicitario La maternidad es una opción La maternidad no es destino Campaña Nacional Por el derecho al aborto legal Seguro y gratuito Consejo local De promoción Y protección De los derechos Del niño Los consejos Son los órganos Que reemplazan Al viejo sistema De patronato Que solo se encargaba De judicializar Al niño Encontranos De lunes a viernes De 9 a 14 En Santa Fe 2946 Contactanos en Facebook Como Consejo Local MDP O escribinos A Consejo Local DDNN MDP Arroba Gmail Punto com Para que discutamos Las políticas sociales De la niñez Y la adolescencia Entre todos Par Es la red de periodistas De Argentina Por una comunicación No sexista La red Propone algunas bases Para reconstruir Prácticas comunicacionales En torno De la perspectiva De género Lo importante Es proteger La identidad De la víctima No la del agresor Dejar en claro Quién es el agresor Y quién es la víctima Y señalar Cuáles pueden ser Las actitudes Y situaciones Que ponen en riesgo A la mujer En una relación De género Esta propuesta Es parte del decálogo De la red PAN Y lo compartimos En FM de la azotea Comunitaria Y con perspectiva De género De todos los hombres Que haya en mi vida Ninguno será más que yo De todos los hombres Que haya en mi vida Ninguno será más que yo De todos los hombres Que hacen parte De mi vida Ninguno será más que yo De todas las mujeres Que hay en mi vida Ninguna será menos que yo De todos los hombres Que haya en mi vida Ninguno será más que yo Entre un hombre y una mujer, maltrato cero Volvamos a lo nuestro Fin de Espacio Publicitario De la Azotea 88.7 Otra Comunicación Visando Línea, lunes, miércoles y viernes Hasta las 20 por FM de la Azotea Por los pasillos van, en fila india van La niebla siempre que nos encantó sin volar El mono lleva un puñal que a una nariz va a chorar Seguimos acá empezando Línea por Radio Azotea 88.7 Y seguimos con los hermanos Espínola Y seguimos hablando con Agustín Que, bueno Agustín tenías ahí el fixture del Super 4 Si, el Super 4 es un torneo que se realiza todos los años Ya hace aproximadamente 8 o 9 años Si no me equivoco puede ser que le esté pifiando Es un torneo ya de tradición en Mar del Plata Es el primero que se realiza durante todo el año Y convoca a los 4 equipos más tradicionales quizá Por decirlo de alguna manera, de Mar del Plata Que son Unión, Kimberley, Peñarol y Quilmes Se realiza este sábado y domingo Hubo algún cambio de fixture por esto de la cancha Pero igualmente se realiza con normalidad Los partidos este sábado Comienza a 9 y media Sub-13 Unión vs Peñarol A las 11 en U13 también Kimberley y Quilmes Después pasa a 12 y media a la categoría U15 Con Unión y Quilmes Peñarol y Kimberley siguen En sub-17 Unión-Kimberley Peñarol y Quilmes después en el horario de las 17 Y 18-30 y 20 horas Unión-Quilmes Y luego Kimberley y Peñarol El torneo es a eliminación directa Bien Y se juega primer puesto Y tercer puesto en el caso Dos fines de semana No, es este fin de semana Sábado 9 y domingo 10 Este fin de semana ¿Y en qué cancha se sabe? En la cancha 1 del club Bien Ya está O sea que la cancha va a estar Todavía no está bien Sí, no está como estaba Pero se va a jugar Se puede jugar tranquilamente Sí, sí, se puede jugar tranquilamente No hay problema con eso Bien Los categorías Sub-13, sub-15 Sub-13, sub-15 Sub-17 y sub-19 Serían las categorías A De cada camada, ¿no? Claro Lo que no se juega primera Nunca se lo hizo Y las categorías B No se juega El año pasado se jugó En esta categoría nueva Que se hizo A partir del año pasado justamente Que era sub-12 Bueno, este año Por una cuestión de horarios No da el lugar para hacerlo Claro Está bien Después Hemos acomodado los horarios Para esta semana Para alguno de los chicos de Unión Que esté Que esté escuchando O quizá alguien que se quiera acercar Al club Los horarios para los Los juveniles Son de 17, 18, 30 Los lunes, los miércoles Y los viernes De 21 a 22, 30 Las categorías Mini, pre-mini Están entrenando De 18, 30 A 19, 30 Los martes, los jueves Y los viernes también Así que un poco Esos son los horarios ¿Las escuelitas funcionan Los sábados? Las escuelitas por ahora No están funcionando Por esta modificación De la cancha Pero ya a partir De la semana que viene Le vamos a hacer un lugar Para que arranquen Y sigan con la continuidad Del año pasado Así que por ahora Esos son algunos De los horarios Obviamente Y ya tenemos El torneo encima Y ya se viene El torneo encima Obviamente El que quiere pasar A averiguar más Por la calle 9 de julio 3, 7, 4, 9 Puede averiguar En horario de oficina Y a propósito Del inicio del torneo Todavía no tenemos El fixture La prensa todavía No tiene el fixture Del oficial Del oficial No tenemos el fixture O sea ¿Quién juega con quién El día 16? Todavía no lo tenemos Quizás se valorará hoy Seguramente Uno de los temas A tratar Aparte de los que dijimos Era el tema Del fixture Para poder informar Y que los clubes Ya sepan Contra qué rival Se van a enfrentar Fefo Bueno ¿Cómo ves el torneo? ¿Hay algún candidato? Contale a la gente Cuáles son los equipos Con más potencial Para ganar El torneo de la liga La junior La junior Y Bueno Como siempre Tan Tan lo de siempre Creo Bueno De Bahía Blanca Me parece El Iniercia En Nacional Son fuertes De acá Los cuatro Me parece Que podemos pelear La clasificación Pero si Va a estar duro Va a ser Va a ser Difícil Jodido Clasificar Y bueno El que lo haga Va a ser justo Seguramente Vos ya tenés más experiencia Que Este año Que el año pasado Porque el año pasado Era el primer año Claro Y no habías alternado Todavía en primera Y el año pasado Jugaste en primera Y jugaste de titular Algunos partidos Sí Tuve la suerte De jugar De titular Pero Ya es venir Con otra experiencia Ya es estar Con otra cabeza Dentro del Está bueno Otro roce La verdad Me dio Una experiencia buena Y un roce diferente Al de juveniles Yo he visto que jugaste Un partido muy bueno El año pasado Contra Sporting Que le ganaron a Sporting En cancha de ustedes Nosotros hicimos ese partido O sea Lo hicimos en vivo Hicimos transmisión Y ese partido Jugaste Muy buen partido Yo no pensé Que Ibas a evolucionar Tanto En poco tiempo Porque yo te había visto Jugar En el sub-17 Y después te veo Jugar en primera Y viste Habías evolucionado Un montón La verdad que Este año Te va a tener Como protagonista Me parece Ojalá La verdad Me dieron Me dieron mucha confianza Tanto Tanto compañeros De primera O de juveniles Como el entrenador Y bueno La verdad Muy contento Con el club Con todo ¿Cuántos días Entrenan Fefo? Por semana Tres Tres por semana Lunes, miércoles y viernes Lunes de 5 a 6 y media Miércoles también De 5 a 6 y media Y viernes de 7 y media a 9 ¿Y qué tal está El tema de los viajes Cuando juegan En Bahía Una linda experiencia Salir La verdad Está bueno Compartir cosas Con compañeros Con amigos Y también Jugar en otros lugares Está bueno Que vaya otra gente Otros jugadores Te da Te da Te da Más experiencia Y más ganas De jugarlo también Me parece Está buenísimo eso Bien Bueno Vamos a informar un poquito Sobre el club Sporting Que sigue entrenando Para afrontar el año deportivo De la mejor manera Luego una intensa Pre-temporada Ya están diagramados Los días y horario De entrenamiento Que se mantendrá Por todo el 2013 Para los equipos También el próximo sábado Será la fiesta de presentación Para darle la bienvenida Al 2013 En Sobremonte Tenemos una invitación Que por supuesto ¿Quién va a ir? El señor Martín Seguro Se prende en todo Martín Está prendido en todo Bueno Vamos a ver los días y horarios Lunes, miércoles 18 horas pre-mini Y sábado también a las 12 Con el profesor Ricardo Narváez Los mini Lunes, miércoles A las 19 Y los sábados A las 11 Con Esteban Fanprojen La U12 Lunes, miércoles A las 17 horas Los sábados a las 10 También con el mismo Profe Esteban Fanprojen La U13 Martes, jueves, viernes 17 horas Con Nico Mengoni La U15 Martes, jueves, viernes 18 horas Y media 6 y media de la tarde También con Nicolás Mengoni La U17 Y la U19 Con Alejandro Agliano A la cabeza Dirigiéndolos La U17 Lunes, miércoles Y viernes A las 8 de la noche Y la U19 Martes, jueves Y viernes A las 20 La primera Lunes, miércoles Viernes 9 y media También con Alejandro Agliano La fiesta Preparación Que estábamos hablando Se va a realizar En Sobremonte Las citas Para el sábado 9 A las 20 Las tarjetas Tendrán un costo De 100 pesos Para los mayores Y el menú Costará de entrada Parrillada Postre incluido Y para los menores De 10 años Habrá un menú infantil Con un costo De 50 pesos Para cualquier consulta Y reserva Se pueden dirigir A la sede social De la institución En Chacabuco 3382 ¿Sí, Turco? Muy bien Ahí seguramente Va a estar Martín Y va a traer Toda la información Va a traer Toda la información Aparte de Aparte de De gustar De gustar Este El asado Que dice ahí Así que bueno Vamos a una tercera Tanda Vamos a Luego a Despedir A los hermanos Espíndola Y vamos a hablar Un poco de Quilmes Y el gran triunfo Frente a Sport Club Canea de Gómez Peñarol Que enfrenta mañana Argentinos de Junín Y que perdió Porque hoy Con la presentación De Lanús Pierde el segundo puesto En la tabla de posiciones Y si le quedan Dos partidos de visitante Va a tratar que Remontar Y que pierda Algunos de los partidos De Lanús Como para quedarse Con el segundo puesto Esto se va a decidir Este fin de semana Que se cierra La segunda La segunda fase Y arrancan Los playoff Así que Vamos a una tanda Y seguimos Pisando línea Para el 88.7 Pisando línea El básquet marplatense Y los equipos De la ciudad En los torneos regionales Hasta las 20 Por FM De la azotea De la azotea 88.7 Otra comunicación Comienzo Espacio publicitario Adolfo Albornoz Podo deportólogo Capacidad y experiencia Especialidad en Podología para el deporte Jefe del servicio De podología De los juegos deportivos Panamericanos Del 95 Solicite turnos Al 154 21 2880 Buenascuena 2588 Departamento 103 Ambo Taller Ambo Taller Todo lo necesario Para el tablero De su auto Limpia para brisas Reparación Y venta Ambo Taller Juncal 1858 478 6820 A raíz hermanos Todo para el automotor Avenida Fortunato De la plaza Casi Talcahuano Escuela de básquet Del club atlético Kimberley Clases para chicos De 3 a 13 años Lunes a sábado De 9 a 21 Club atlético Kimberley Ferretería Coromar La ferretería de Mar del Plata Todas las tarjetas de crédito Solicite presupuesto San Martín 4242 474 1689 Club teléfonos Florisbelo Acosta 6850 470 2577 Club teléfonos Fiambrería y panadería El Tano Boulevard Marítimo 2741 El Tano Atendido Por la gringa Electrotecnica Todo para el electricista Abrida Peralta Ramos Y la 35 Barrio Martillo Hola ¿Qué necesitas? Polirubro Librería Fotocopias Córdoba 4512 Frente al Hospital de la Comunidad Escuela de Básquet del Club Unión 9 de Julio 3749 473 2191 Macrofer Paseo Ferretero Herramientas eléctricas y de explosión Pinturería Jardinería Electricidad Artículos de construcción Macrofer Luro Esquina Malvinas Palbel Cuchillería Artesanal Ventas por mayor y menor Regalos Empresariales Belgrano 3865 492 3027 Y también Rivadavia 2680 Local 35 Galería Rivadavia La sede Restobar Café Peña 2950 Club San Lorenzo Pedidos o reservas Llamar al 472-3305 Para disfrutar 23 variedades de pizza También comidas a la carta Lunes y martes Pizza libre Viernes y sábados 2x1 en tragos Desde las 23 hasta las 2 La sede Restobar Café Te interesa tu imagen Peinados Rosana Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies Peinados Rosana Especialidad en colorimetría Te invitamos a acercarte para conocernos Corrientes 2442 Turnos al 493-1448 Peinados Rosana Justo me pusiste a cortar el pasto ahí Se pone a cortar el pasto María Elia Así No se puede Se pone a cortar el pasto cuando grabamos ¿Para qué damos planes trabajar? porque quiere gastar electricidad lo único que quiere hacer porque si no no le pasas una cortadora de pasto a la baldosa claro, a la laja FM de la azotea en las lajas mármol 846 ahora que barre con amor a nuestros vecinos cultura en la bancaria esta es parte de la programación de temporada de la sala Arturo Jauretche de San Luis 2069 La gota que oraba la piedra una mirada con humor sobre el hastío, la intolerancia y el aburrimiento de años de convivencia para afrontar la cotidianeidad los entretelones de una relación de pareja desgastada y el derrumbe de las ilusiones que en otro tiempo mantuvieron viva la pasión La gota que oraba la piedra de Cristina Merelli con dirección de Marcelo Cañete presentaciones durante enero y febrero Los trabajadores de la bancaria bancamos la cultura Volvamos a lo nuestro Fin de espacio publicitario De la azotea 88 7 Otra comunicación Participá con nosotros en Pisando Línea Pisando Línea arroba gmail.com Facebook Pisando Línea Twitter arroba pisando línea Nuestro blog pisandolinea.wordpress.com Llámanos a Pisando Línea 471-4805 La Biblia Por los pasillos van en fila india van La niebla siempre tiene Me encantó sin doblar El mono llega un puñal Seguimos empezando en línea con los chicos y con Eduardo Farías Acompañándonos en esta noche de miércoles Y bueno, Agustín, nos comentaba fuera del micrófono Alguna novedad del club Sí, estamos invitando a la familia unionista Y al hincha Unión también, que quizá no forma parte de la familia Estamos invitando a que se haga socio del club Es una nueva oportunidad que hay para quizá ayudar al club de otra manera Mirándolo de afuera quizá Ayudar sobre todo en este momento que tanto se lo necesita al unionista Se puede acercar a la secretaría del club y ya poder hacerse socio Y formar parte de esta familia que formamos todos Bien Aparte, le manden un saludo a la madre porque la debe estar escuchando Y si no le mandan un saludo a tu vieja ¿Cómo se llaman a la madre? Gladys, Gladys Un beso a mamá Que los banca estos pibes Los bancan todas Así que sí, un beso grande Seguramente debe estar con Juan ahí escuchando Así que un beso para ellos también Y para todo el que escucha y sobre todo la gente de unión Chicos, les agradecemos mucho Espero que tanto Fefo como Agustín Cada uno en su parte dentro del club Tengan los mayores de los éxitos Y gracias por haber estado hoy con nosotros Bueno, gracias a ustedes por habernos invitado Bien, bueno, nosotros seguimos Vamos a hablar un poquito de Quilmes Eduardo, vos viste el partido Estuviste ahí cerca de la centraña del club cervecero Y el gran triunfo del día lunes del equipo de Leandro Ramela Frente a Sport Club de Canela de Gómez La verdad, un triunfo espectacular de Quilmes Que estuvo televisado Estuvo televisado y la verdad que jugó muy bien Quilmes Se va armando Quilmes Bueno, le arrebató Así que quedó primero en la tabla Le arrebató el primer puesto al equipo de Sport Club Y se nota que Quilmes va encontrando una idea de una química Una química de equipo Los jugadores están bien entre ellos El cuerpo técnico está bien Está bien firme Se va acoplando el Quilio Romero El Quilio Romero de a poco De a poco se va acoplando Con pocos encuentros en el equipo de Mar del Plata Se va haciendo grande luego de toda su experiencia Y se ve un equipo largo de Quilmes Quilmes le ganó bien a Sport Club 1, 23 a 78 Y bueno, vamos a dar los goleadores del partido del lunes Cristian Cala con 2 puntos Gregorio El Goyo Eseberri con 10 Maxi Ríos es un jugador que particularmente a mí me encanta Un jugador que para mí es un jugador de Liga Nacional Con 22 Maxi Maciel 5 puntos Y Gastón Esengue con 14 Luego saltaron de la banca Lucas Ortiz con 13 Galici y Gruski no convirtieron Andy Rodríguez 5 puntos El Quilio Romero 12 puntos Y Luca Vildosa 8 Estuvo muy aplaudido Daniel Farabelo Daniel de regreso en Once Unidos Después de un largo tiempo Daniel Farabelo Muy querido por el público Muy querido por la gente de Quilmes Bueno, el equipo de Ramela Como decíamos se quedó con el puesto número 1 En la zona sur del torneo nacional de ascenso Muy buen partido de Cadillac Muy buen partido Muy buen partido de Cadillac Manejó los tiempos del equipo Vildosa cuando entró Anotó lo suyo Aportó lo suyo Bueno, van jugadores del club Galici, Vildosa Bruschi tuvo Bruschi Bruschi tuvo unos minutos largos en el partido Bien Bruschi Bien Se está haciendo un equipo largo Quilmes Fijate que Jugaron 10 jugadores De los 12 Eso hace que Le dé descanso Tanto a los titulares Y que vaya desgastando al rival Eso hace que Quilmes Encuentre otra variante Y bueno Vamos a ver que pasa ahora Con el tema de los playoff Pero está bien encaminado El equipo marplatense Así es Bien Arrancamos con Peñarol Que mañana va a jugar El partido adelantado Contra Argentinos de Junín Viene de dos derrotas consecutivas El equipo de Lobeja Hernández Y mañana un partido difícil Contra Argentinos Un equipo que Se va acomodando Está ahí Sobre la mitad de la tabla Pero está jugando bien Encontró Dos extranjeros Confiables Es difícil Es difícil Leach anda muy bien El alero Argentinos Está con 54 puntos Está Sexto Está dentro De los playoff De esta liga nacional Y Peñarol Luego de las dos derrotas Se queda En la tercera colocación Y solamente A medio punto De boca Lanús ya lo superó Y Lanús juega hoy Un partido pendiente Contra Libertades Unchales Que ya con ese Con la presentación Solamente Ya lo supera Por medio punto Y si gana Ya lo supera Por un punto y medio O sea que Lanús queda Cómodo En el segundo puesto Y habrá que ver Que pasa el fin de semana Cuando Peñarol Enfrente Primero Argentinos De Junín En el partido adelantado Del día mañana Y el domingo A 9 de julio Para cerrar esta segunda fase Y ver en que posición Se coloca el equipo Marplatense Así es Para enfrentar Los playoff Yo bueno Ahí donde está El negocio O sea A donde Se apunta Los equipos Todos los equipos Y donde se ven Se sabe que A Peñarol No se lo quiten Cruzar nadie Se sabe Que tiene jugadores De mucha jerarquía Y que eso hace Que nadie se quiera Enfrentar Tricampeón Es el mejor equipo De la liga Si Hoy Es lo que veníamos Hablando en programas Anteriores Si bien tiene un gran plantel Hoy está con falta De regularidad Gana partidos Perdió con Sionista Acá de local Por 20 puntos Cuando el equipo De Paraná Estaba En los puestos De abajo Y nadie se lo esperó Creo que se lo subestimó En su momento Y perdió Y bueno Peñarol es un equipo Que hoy Está en altibajos Tiene momentos De gran básquetbol Y otros que se cae Y donde pierde los partidos Fíjense que el partido Contra Obras El partido que pierde En Capital Federal Primer partido El primer cuarto Fue parejo Y el segundo cuarto Le sacó 20 puntos Tercer y cuarto Se mantuvo el partido Pero no le pudo limar Esos 20 puntos Que se lo sacó En el segundo cuarto Entró en la nebulosa Y ahí se le complicó Al equipo De lo de Jarnante Veremos 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 que pasa Hoy juega La Nul Libertad Un partido importante Para la Liga Es el partido Pendiente De la 22nda fecha De la Liga Nacional Y otra noticia importante Para seguir hablando De básquet Es que la NBA Ya tiene arreglado Venir a Sudamérica Está confirmado Brasil O sea Que va a haber un partido De NBA Que si no me equivoco Es Chicago Con Washington Se va a jugar En Río de Janeiro Se acercan los NBA A nuestro territorio No creo que vengan acá A Argentina Sí Perdón Lo que escuché Es que Argentina No tiene ningún Estadio Que llene Los requisitos mínimos Que se necesitan Hay uno solo En Latinoamérica Que es en Brasil El de Río de Janeiro El de Río de Janeiro Exacto Y acá el estadio El máximo estadio Es el polideportivo ¿El polideportivo? Sí, no Pero no No le da la capacidad Creo que no le da Sí, otras Infraestructuras Bueno Vamos Si bien los vamos a tener cerca No los vamos a tener nunca acá Por ahora Y creo que esto Se va a venir para largo No creo Bueno Es una de las deudas pendientes De la Liga Nacional Yo creo que La Liga va creciendo Van volviendo jugadores Pero Lo decía Bueno En varias notas Daniel Santiago Un jugador que ha jugado Muchos años en la NBA Con mucha trayectoria Que al país Le falta infraestructura Que los estadios Hay muchos estadios Que no tienen la categoría De lo que es la Liga Nacional Y va a ser un tema Que yo creo que va a ser para largo Si bien se va mejorando En muchos aspectos El tema de la infraestructura Ningún club quiere poner plata Para hacer un estadio Y tampoco hay el apoyo suficiente Como para hacer De sponsor De gente allegada a la ciudad Es medio difícil Y si Pero bueno Vamos a hablar Es un tema picante Si Es un tema picante Si es un tema picante Que bueno En algún momento Para traer espectáculos De esta categoría Como venir a ver Equipos de la NBA Si esto no se hace Jamás van a venir Jamás van a venir Y jugadores como Jugadores de la ex NBA Tanto Santiago Pepe Sánchez Bueno Pepe es un tipo Que llegó a Argentina Luego de su paso Por la NBA Y por Europa Con Weber Estudiantes Está haciendo cosas Calefaccionó el estadio Puso pantallas LED Se va Va mejorando Y lo va Poniendo a la altura De Europa Y de la NBA Si bien le falta Alguien que apunta A que mejore La infraestructura Y no solamente Que ver los resultados Deportivos Yo creo que esto es una Va Pasito a pasito Bueno Pepe Está haciendo Una gestión De Llevar el equipo A mantenerse en la categoría Tratar de estar en los playoff Sin gastar mucho dinero En ese sentido Pero Ir mejorando lo que es Infraestructura Y el basque De Bahía Blanca Ojalá Varios De De esta gente Tenga Esa visión Y se pueda ir mejorando Como para que En algún momento Podamos tener espectáculo De este nivel Exacto Bueno Vamos a dar la tabla De posiciones Antes de irnos Regatas de Corrientes Tiene 61 puntos y medio Peñarol Con 58 Pero También con 28 partidos jugados Y Lanús Como decíamos Tiene 57 y medio Con el partido de hoy Ya lo supera Boca también Tiene 57 puntos y medio Quimsa 54 Argentinos De Junín También 54 puntos Y Gimnasia De Comodoro 53 Junto Con Olímpico Y Atenas Recordamos que clasifican Los primeros 8 Los primeros 4 En realidad Descansan Y Juegan los 4 Siguientes Con los 4 Del 4 Al 12 Al 12 Puesto Juegan Arrancan a jugar Los Playoffs De reclasificación Luego de Atenas Con 53 Viene Sionista De Paraná Con 51 puntos y medio Libertad Con 51 Sorpresa de Libertad Que tuvo cambio de técnico Ahora Primero Bianchili Ahora Hugo Sánchez No lo pueden sacar del pozo Al equipo de Libertad De Sunchales Que un equipo que se había armado Como para pelear Para estar entre los primeros puestos Está Con 51 puntos Está abajo Se queda fuera Se queda fuera Weber Estudiantes También con 51 Obras Otra de las sorpresas Finalista El año pasado Frente a Peñarol Y Prácticamente con el mismo plantel Salvo Cambio de extranjero Se fue Guayan Ahora está Lamón Y está Humphrey El equipo de Obras Sanitarias Tiene 49 puntos Y se queda afuera Va por hoy Con Por la permanencia Tenemos a 9 de julio Con 46 La Unión de Formosa Otro equipo Que no estaba En los planes De estar Ante último Tiene 44 puntos Y Unión Progresista Tiene 43 unidades Así cierra la tabla Este fin de semana Se va a Resolver Cómo va a terminar El El torneo De la segunda fase Y Pensando ya en los playoff Tanto el equipo de Peñarol Como Quilme de Mar del Plata Bueno No sé Eduardo Repasamos Repasamos un poquito Hoy es la asamblea De la MB Sí Se viene el 3x3 En la Argentina Se viene el 3x3 En la Argentina Torneo que lo puede jugar Cualquiera Se va a jugar Del 16 Sábado 16 Domingo 17 De Marzo No anotamos los 3x ¿Cómo lo ven? Bueno ¿Usted? Yo ya no Yo voy al Plantel técnico Bueno Entonces el único Que puede jugar ahí Es Fefo Los demás Apoyamos Por la play Puedo jugar Bien Que va Si juega en Tigre El 16 El 17 Se puede anotar Cualquiera Es una Nueva disciplina Internacional Es un deporte De entretenimiento El formato Es practicado En todo el mundo Se juega en un aro Dos equipos De 3 jugadores 10 minutos de juego Con reloj de tiro De 12 segundos Y mucho ritmo Esa es la idea Del 3x3 Que se va a jugar En Argentina En Tigre El sábado 16 Y domingo 17 17 Lindo torneo Para jugar Lástima que Hay que estar preparado Para jugar Hay que ir a Tigre también No tiene que tener Gámar de Plata Jugar ese torneo Se jugó Un tiempito Alguien trajo Me acuerdo Que se hizo En el playón De las toscas Uno por uno Era Para el juego De las estrellas Tenés razón Tenés razón Era el uno por uno Que después El ganador Iba al juego De las estrellas Ese torneo No ganó Cerone De Peñarón Ese año Tenés razón Ganó Mauro Cerone Bien Siendo Las 20 horas Nos despedimos En esta noche De miércoles Nos vamos a reencontrar El día viernes Le agradecemos La operación técnica A Juan Maga Salinas En la producción En la producción Eduardo Salinas Acompañándonos Bueno Le damos Faría Le damos Otra vez Las gracias A los chicos A los hermanos Espínola Y nos reencontramos El día viernes Con más Pisando Línea Por la 88.7 De la azotea 88.7 Otra comunicación